Argentina está a la par de los directos mundiales y con índices productivos totalmente competitivos y comparables a nivel mundial. Y en los nuevos mercados nos va a permitir un crecimiento, nos va a permitir integrar mejor la red, tratar de colocar productos y por otro lado importar otros productos. En los últimos años es muy difícil crecer con los créditos a estas tasas, en ese sentido eso tiene que mejorar mucho para poder pensar en un crecimiento con endeudamiento. En cuanto a costos, el cerdo está demandado, este movimiento en los últimos meses nos ha afectado, si bien el maíz se incrementó el valor, algo incrementó el cerdo, pero sí, el margen ha bajado a raíz de este sacudón de los últimos tiempos. ¿Se aguanta? Se aguanta, se aguanta con eficiencia y se aguanta por un tiempo, esperemos que esto mejore. ¡Gracias! ¡Gracias!